Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Anderson Ruiz, pero me puedes llamar Ander Sean bienvenidos a todas y todas a un nuevo video de mi canal Así que super atentos, pónganse cómodos e iniciamos Bueno mis queridos amigos, estoy de regreso después de algunas semanas de ausencia Les había prometido un video y como lo prometido es deuda, yo estoy acá para cumplirles Hoy quiero efectuar un reto en cual ya diferentes youtubers, diferentes personas lo han efectuado, lo han grabado Y lo han subido por supuesto a sus respectivos canales ¿De qué reto hablo? Les hablo nada más y nada menos a de querer respondiendo 100 preguntas en 5 minutos Bueno la verdad es que yo soy algo lento Lento Ya va, ya va, ya va, tampoco para todo Soy algo lento simplemente para responder preguntas y para todo eso, porque suelo dudar Suelo ser algo inseguro, pero la respondo Así que vamos a contarle un 50% al reto Y responderé 50 preguntas en 5 minutos O sea básicamente una pregunta por 10 minutos Así que bueno, vamos a iniciar con este video Recuerda que si es la primera vez que te pasas por acá por mi canal o ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Hazlo allí abajito en el botoncito rojo y por supuesto activa la campanita de notificaciones Para que te avise cuando suba un nuevo video Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Como arroba, soy Anderson Ruiz Bueno amigos, sin más preámbulo Obviamente este video no lo puedo grabar solo porque alguien debe efectuarme las preguntas Para ello invité al canal a mi querida amiga compañera de trabajo Básicamente ahora respondo a mi hermana Mi querida Franci Guerrero Si la pueden escuchar por allá al fondo Franci, saluda por acá a todos los brothers Hola, hola chicos Bueno, ya por aquí la escuchar No sé si la hayan escuchado bien Así que sin más preámbulo Vamos a iniciar con las preguntas Con las 100 preguntas Así que tomaremos el tiempo Súper, súper atentos El tiempo comienza desde ahora Bueno, ¿qué es lo más amas de tu clóset? Bueno, amo Mi gorra ¿Cada cuánto te ejercitas? Cada semana ¿Qué hobby tendrías si... ¿Qué hobby tendrías si el dinero y el tiempo no fuera un problema? Grabar videos para YouTube ¿Y cuál trabajo no serías el mejor? Profesor de matemáticas ¿Cuál hábito destaca? De otras personas La responsabilidad ¿Cuál crees que es tu principal habilidad? Mi principal habilidad La creatividad ¿Cuál es tu trago favorito? Vodka ¿Cuál país mueres por tu dulce? Francia ¿A qué país o ciudad no volverías y por qué? Realmente no he viajado mucho No volvería al barrio más pobre de mi ciudad El cual ya conocimos en un video anterior ¿Y por qué? Bueno, no volvería porque... Es muy pobre ¿Qué canciones te sabes de que vuelvo? Sin pijama, mi cama, amanece, la gasolina ¿Eres una persona puntual o siempre llegas tarde? Puntual ¿Tuviste mascotas de pequeños? Sí, tuve muchas mascotas, gatos, perros, etc. ¿Qué cosas te gustaría saber del universo? Eh, me gustaría saber si existen extraterrestres ¿Sería favorita? Los Simpsons Si pudieras detener el tiempo y lucir de cierta edad por siempre, ¿de qué edad te gustaría verte? 18 años, como estoy ahorita ¿Qué actividades o detalles puedes mejorar tu vida? Escuchar música ¿Qué género de películas odias? El género de la acción ¿Te gustaría ser famoso? ¡Obvio! Si tuvieras que elegir entre la fama y el dinero sobre la felicidad y el tiempo, ¿cuál elegirías? La felicidad y el tiempo, primero que nada ¿Cuál es el libro que marcó mi vida? El libro que marcó mi vida, podría decir que es el del principito ¿Por qué? Porque, o sea, como tal, muestra mucha fantasía, muestra la historia de un joven Me vi un poco identificado, ¿no? Porque yo en ese entonces vivía como en otro planeta Si pudieras ponerle un título a tu vida, ¿cuál sería? El título de mi vida sería... Las aventuras de Anderson, no sé, tal vez ¿Cómo descubrirías tu fin de semana perfecto? Lo descubriría junto al amor de mi vida Ok ¿Cuál crees que es el mejor día del año? El 19 de septiembre Mi cumpleaños Si quedaras parado en una isla ¿Cuáles serían las tres cosas que te ayudarían a sobrevivir físico y mentalmente? Pensar en positivo Cocinar con lo que encuentre Y... aguantar ¿Qué es lo que más te emociona de vivir los próximos diez años? Bueno, me emociona culminar mis carreras universitarias y pues salir adelante con mi canal de mi vida ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado en tu vida? El lugar más interesante que he visitado en mi vida Podría decir Paso No sabría decirles ¿Creen en la suerte? Por supuesto ¿Qué opinas de la casualidad? Opino que sí existe y que es normal ¿Sitio de internet favorito? YouTube ¿Y qué gastarías si tuvieras mucho dinero? Ropa Si pudieras saber tu futuro, ¿aprovecharías la información o preferirías que la vida te se prenda? Aprovecharía la información muchísimo Si pudieras describir el amor en una palabra, ¿cuál sería? Fidelidad O honestidad ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Sus intenciones ¿Cuálidad que te enamora? El romanticismo, locursi ¿Quién te inspira a ser mejor? Actualmente pues Mi madre Y mi pareja ¿Cuál ha sido el mejor cumplido que has recibido? El mejor cumplido que he recibido Bueno, es Cuando me han dicho que Soy una persona exitosa Que voy muy bien O sea, que soy responsable Valoran mi trabajo ¿Qué cosas no volverías a ser más? ¿Más? Volver con mi ex ¿Tienes alguna adicción? El internet ¿Tu horror favorito? Olor El olor natural de una persona ¿Qué riesgo vale la pena intentar? Vale la pena arriesgarse a amar Me van, se lo recomiendo ¿Cuáles son Las cosas que has tomado por sentados? Pues Ser feliz ¿Qué cosas te hacen explotar? Me hace explotar Me hacen explotar Las mentiras Y Las mentiras Los engaños Las injusticias ¿Te consideras una persona tímida o extrovertida? Algo tímida ¿Cuál es tu miedo irracional? Mi miedo irracional Es el temor al fracaso ¿Cuál es tu más grande inseguridad? ¿Más grande inseguridad? El El pensar de que no puedo cumplir mis sueños O no podré cumplirlos ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Me siento muy vulnerable Cuando Recuerdo mi pasado ¿Qué te hace sentir Me traer a mi interior? El amor de mis seres queridos ¿El mejor recuerdo de tu vida? Cuando conocí el amor de mi vida ¿Cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado? Bueno, empecemos con el peor El peor consejo que me han dado Es que Básicamente Desobedezcan padres Y el mejor consejo que me han dado Es que siga adelante Sin importar nada ¿Cuáles son los tres números que han marcado tu vida? 0, 9 y... Bueno amigos de YouTube Lastimosamente no pude cumplir el reto Respondí las 50 preguntas Pero casi que en 8 minutos Pero bueno, lo importante es que lo logré Bueno, no lo logré Lo cumplí Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Como arroba Soy Anderson Ruiz Espero la hayan pasado súper bien En fin Amigos Muchísimas gracias Por su atención Gente mano Gracias por todo su apoyo Será hasta una próxima oportunidad Súper atentos Porque tendrán cosas Mucho mejores Le dan tu comentario Y serás saludado Para la próxima Chao, chao Sigan pasando Súper bien Súper bien Música Música Música